Música 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 ¡Cambio! 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 ¡No puedo! ¡Tengo túnicas! ¡Tresme! ¡Tresme! ¡Entrega el barro! ¡Entrega el barro! ¡La peluca! ¡Case, papá! Bueno, muy lindo el naufragio, ¿eh? Lástima, bueno, que sintió ¡Tresme! ¡Gracias! Mayor de Condicionator, no Funk A ver el traperio Vamos, que tiene que poner un bikinito también así Ahí está, ahí está, muy ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Gracias! Gracias. Gracias.